El Museo de Artesacro El Museo de Artesacro Antes de empezar Quisiera reiterar la invitación a este viaje a Oaxaca Anímense Vale muchísimo la pena Y ahora sí, como decimos Quedan los dos últimos lugares Y todavía con premio especial Para los que se anoten Fíjense que hay una experiencia Muy interesante con los hebreos Para que la oración sea válida Tiene que haber Diez personas Como los diez mandamientos Y el más importante de todos Es el que llega al último Porque sin ese que llega al último No se completan los diez Entonces El que llega al último El número diez Es el que Cierra el grupo Y entonces se puede empezar la oración Así ustedes Entonces el que llegue al último Es el que cierra el grupo Así de que Apúntense por favor a este viaje De esa manera colaboran bien bonito Con nuestro museo Lo apoyan para que el museo Siga sus trabajos Siga su Su misión Y pues también La presencia pues de ustedes Le da vida al museo Y les agradezco De manera personal Y de todo el grupo del museo Les agradecemos realmente Su presencia Y el cariño que tienen No dejen De participar con nosotros Y también Pues no dejen de promover nuestro museo Este Es Pues es algo realmente muy bonito Y es Un proyecto muy queretano Como todos ustedes Hoy en esta Mañana quiero compartir Compartirles Algunas reflexiones Es En torno a Al día de la madre Ya ven que la próxima semana Ya los hijos Están pensando Cómo van a festejar A ustedes mamás Las mamás Se hacen como que no saben Pero saben todo Y Y bueno ya Ya se está preparando El 10 de mayo Cuando empezamos a pensar El tema de De la conferencia De ahora Decíamos Un desayuno En torno al 10 de En torno al 10 de mayo Ven Pusimos la fecha Y después dijimos Y ahora de qué hablamos Ahora de qué platicamos Pues algo de las mamás Bueno Algo de las mamás Y pues Lo primero que se me vino A la cabeza Fue hablar De las mamás En la Biblia Y dije Bueno pues vamos a hablar De las mamás En la Biblia Hablamos de tantas cosas En la Biblia Pero vamos a Vamos a rastrear Las mamás Y entonces Bueno pues me puse A husmear un poquito Ahí en la Biblia El tema De las mamás Una mamá O cómo son las mamás De la Biblia Y por eso Quiero ofrecerles Algunas reflexiones En torno a este tema De De las mamás Voy a Hacerlo en varias En varias partes Y a compartirles Pues este Tema Voy a No evites En torno a este A este temita Vea para poder Este Ver El tema De las mamás En la Biblia Punto número uno Una introducción Así este General Las mujeres En la Biblia Son imprescindibles Están Muy Activas Al lado de los hombres Esto lo vemos En la Biblia Desde El Génesis Hasta el Apocalipsis Hay grandes hombres Ordinariamente Decimos Hay los grandes hombres De la Biblia Pero Al lado de un Hombre grande Está Una Grande Mujer Existen Grandes Mujeres Casi todos Casi todos Pensamos Y decimos Bueno Nuestro padre Abraham Y uno piensa En Abraham Un patriarca Extraordinario ¿No? Pero ¿Qué tal Que llega Su esposa Sara Y le dice Corre El esclavo ¿Y qué hace Abraham? Corre El esclavo O sea Al lado de un Al lado de un Grande Hombre Está también Una Grande Mujer Uno Uno de los Atributos De las Mujeres Es su Maternidad Es Su Seno Fértil Lleno De vida Madres Felices De hijos Y Y entonces Pasamos Del término Mujer A madre Y entonces Lo que le hace Ser madre Es 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 un seno Fértil Esto en la Biblia Se alaba De una manera Extraordinaria El seno Fértil Y el seno Fértil De una mujer Se relaciona Con la bendición De Dios Dada en el Génesis Ya ven que lo Primero Que Que le dice Dios A Adán y Eva Le dice Crezcan Y multiplíquense Llenen la tierra Entonces Y como se hace Todo eso A través Del seno Fértil De la mujer La grandiosidad De un hijo Ordinariamente Nosotros vemos A los hijos A los hombres Grandes De la Biblia Pero la grandiosidad De un hijo Reposará En la calidad De la madre Siempre Con otras palabras Como que diríamos Si vemos A los hombres Grandes De la Biblia Que actúan Deciden Hacen Etcétera Pero detrás De él Está Una grande Madre Más adelantito Les voy a citar Un caso De una madre Que enseñó A gobernar A su hijo Y finalmente Y finalmente ¿Quién gobernaba? Pues ella Entonces Este Hay Hay grandes Grandes Mujeres Entonces El tema De la mujer En la Biblia Y el tema De las madres Es un tema Realmente Muy bonito Recurrente Y es un tema Imprescindible En la Biblia Punto número 2 La madre De todos Los viviendes Eva Nosotros la conocemos Eva Ella es Sacada De la costilla De Adán Esta imagen Que ya conocemos Muy bonita La de Adán dormido Dios Sacándole Una costilla Este Con la costilla De Adán Haciendo A Eva Y Lo interesante Está En Pues en dos cosas Aquí en En este En este tema La cosa es que Eva Está formada Por las mismas manos De Dios Que formaron Adán Eva Está formada De lo mismo Que está formada Adán Ya ven que cuando Pues Adán Pobrecillo Yo digo pobrecillo Adán andaba en el paraíso Terrenal Pues Ahí andaba Feliz en el paraíso Terrenal Armonía Con todos los animales Pero pues Pues ni modo De platicar Con una jirafa Pues como ven Y cuando Adán Cuando Dios Formó a Eva Y se la llevó Adán Y Adán la vio Lo primero que dijo Dijo Ándale Esta sí Esta sí Dijo Adán Dice Y esta sí Es carne De mi carne Y hueso De mis huesos Entonces Las mismas manos Que formaron Adán Formaron a Eva La misma carne De Adán Es la misma carne De Eva La misma Los mismos huesos De Adán Son los mismos huesos De Eva Y Y entonces Adán Lo que hace Es a la mujer Darle Su propio nombre Él se llama Ish Ish Quiere decir Hombre Y él A Eva Le da el nombre De Ishah Ishah Es decir Es lo mismo Nada más que En femenino Es lo mismo La palabra diríamos ¿Qué cosa es Eva? Es lo mismo Que Adán Pero en femenino Y por eso Adán Dice Es carne de mi carne Hueso de mis huesos Y se va a llamar Igualito que yo Ishah Y por eso Dice Dice el Génesis Creó Dios Al ser humano Macho Y hembra Los creó Y los hizo A su imagen Y semejanza Luego Luego Va a venir La historia Del pecado original Que ya todos Conocemos Y Y va a traer Consecuencias Del pecado original Consecuencias Para Adán Consecuencias Para Eva Y consecuencias Para la serpiente Y consecuencias Para la creación Aquí hay una cosa Que Dios Le dice A Eva A ella Como mujer Después del pecado original Le dice Mira Eva Por haber Comido Del fruto Del árbol Por haberle Dado De comer A tu esposo Eso Por haberle Hecho caso A la serpiente Tendrás Fatigas En tus embarazos Con dolor Darás A luz Hacia tu marido Y da tu apetencia Y él Te dominará Esas son las consecuencias Para Eva Pero Aquí hay una cosa Muy bonita A pesar De la desobediencia Y a pesar A pesar del pecado Dios Dios No le quitó A Eva La bendición De ser madre O sea Hay consecuencias Y hay consecuencias Pero No le quitó Dios no le quitó Esa bendición De ser madre Ser madre Es más grande Que el pecado Tener la bendición De El El vientre Es Más grande Y más fuerte Que el mismo pecado Y que el mismo El mismo maligno Dios le da a Eva Una nueva promesa Y no solamente La bendición Continúa igualita Sino que Le hace una nueva promesa Y le dice a Eva Tu descendencia Aplastará La cabeza De la serpiente Una nueva promesa Le dice Mira Eva Si Fallaste Pecaste Las consecuencias Son estas Pero Dice ahora Tu descendencia O sea El hecho De que tú seas madre Esa no se te quita Dice Y tu descendencia Aplastará La cabeza De la serpiente Y Y cosa Que esta promesa Permaneció Firme Hasta que se llevó A plena realidad Eva Dio a luz A Caín A Abel Y a Zed Tres hijos En su seno En el seno De Eva Está Caín El fraticida El que mató A su hermano En el seno De Eva Está Abel Que fue Agradable A Dios En el seno De Eva Está Zed Su tercer hijo Cuyos descendientes Fueron Hombres piadosos Así dice La Biblia Y este es El legado Que Eva Dio A la humanidad Ser madre Y dejar Y dejar Un legado Un legado De hombres Piadosos Este es el legado De Eva Y por eso La palabra Eva Tiene como raíz Un verbo En hebreo El verbo Hayah Y hayah Viene Viene El verbo Significa vivir De ahí mismo Viene también La palabra Yajaveh Yajaveh Que significa El viviente El que es Entonces Imagínense ustedes La raíz de Eva Es la misma raíz De Yahvé Y entonces Eva Por eso se le conoce Como la madre De todos Los vivientes La que da A luz Una humanidad De gente Agradable A Dios Ese es Eva La madre Eva La madre De todos Los vivientes En tercer lugar Una palabra Sobre las grandes Matriarcas Ya ven que Conocemos nosotros A los grandes Patriarcas Abraham Isaac Jacob Los grandes Patriarcas Bueno Al lado de los grandes Patriarcas Están Las tres grandes Matriarcas Del Antiguo Testamento La primera De ellas Sara Esposa de Abraham Dios le promete A Abraham Ser padre De todas las naciones Ya ven que Dios se le aparece Y Abraham Sale Y ve la noche Estrellada Hermosísima Y le dice Dios A Abraham Le dice Oye Abraham Mira Así como están Las estrellas Del cielo Así tú vas a tener Una descendencia Tú vas a ser Padre de pueblos Y pueblos Cuya descendencia Dice será Como las estrellas Del cielo Y como las arenas De la playa Para Llevar a cabo Esta promesa Entonces Después De muchos Trabajos Sara Su mujer Es estéril Y está vieja Ya ven que Cuando vienen Aquellos hombres Están platicando Con Abraham Y le dice Uno de los hombres Le dice a Abraham Le dice Oye Abraham Dentro de un año Voy a pasar por aquí Y entonces Sara Tu mujer Tendrá A un hijo En sus brazos Sara Estaba atrás Orejiendo Todo Y entonces Sara Oyó Que dentro De un año Voy a tener Un hijo Y entonces Sara Se echó una carcajada Pero de esas buenas Tanto así Que los hombres Estaban platicando Con su esposo La oyeron Y le dicen Oye ¿Por qué te ríes? Y Sara dice No, yo no me estaba riendo Y dice Si es cierto Te estaba riendo Por eso Cuando nació El hijo de Sara Ella le puso Isaac Que quiere decir Hijo de la risa Por la carcajada De Sara Entonces Esta Sara Es teril Avanzada de edad Y sin embargo Da a luz A Isaac El hijo De la promesa Porque Dios le dijo a Abraham Tú vas a ser padre De una descendencia Y entonces La manera De llevar adelante Esta descendencia Es a través de un hijo Entonces Isaac Va a ser El hijo De la descendencia Pero fíjense bien Mujer Avanzada de edad Y estéril Y sin embargo Concibiendo No se les olvide esto En su cabecita Por lo que vamos a ir viendo después La segunda La segunda material Que Rebeca Esposa de Isaac Una muchacha Joven Dice la Biblia Que era de muy buen ver Ustedes mujeres Saben Que cosa significa eso De muy buen ver Se echaba su manita De gato Todos los días Rebeca Bueno entonces Esposa de Isaac Pero también es estéril Estéril Muy hermosa Pero estéril Luego de 20 años De 20 años Después de estar casada Finalmente Rebeca Dice Dice la Biblia Dios bendijo su seno El seno de Rebeca Y entonces Rebeca Va A dar a luz Y Y va A dar a luz Este Ella va a quedar embarazada De Unos mellizos No podía tener hijos Y finalmente Este tuvo dos Y Dios le dice Dios le dice a Rebeca Dice Hay en tu seno Dos pueblos Dos pueblos Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Le dice Ya Tienes Llevas dos hijos En tu vientre Y entonces Que serán padres De dos pueblos distintos Por eso Cuando en el momento Que nacen Esaú Él va a ser El padre De De los edomitas Y Jacob Será El padre De los israelitas La tercera La tercera matriarca Es Raquel Raquel Ella va a ser esposa De Jacob También Una Una muchacha Este Muy Muy hermosa Pero Estéril Otra vez Estéril Muchos años Vive ella Consumida Por la amargura De no ser madre Y claro Como ella No podía tener hijos Entonces Según la época Su esposo Jacob Toma a otra mujer Para que le dé hijos Y la otra Si da hijos Y Raquel No da hijos Entonces Dice Ella vive Consumida Por la amargura De no ser madre Y claro La otra Como si tiene hijos Ya ven Cómo son las cosas Todos los días Se burlaba De ella Y se burlaba De su Que no era madre Y de su esterilidad Bueno Y la Biblia dice Finalmente Dios Oyó las oraciones De Raquel Y fue madre Y tuvo dos hijos José El soñador Y Benjamín Las matriarcas Como Lo vimos Hasta este momento Las matriarcas Tienen Pues como que Varias características En común Primero Estériles Son bendecidas Con hijos Un hijo Por lo tanto Es una bendición Una bendición Y Los hijos De las madres Estériles Tienen un liderazgo Muy importante De cara Al pueblo Así aparece En la Biblia Una madre estéril Finalmente da a los Un hijo Entonces Este hijo Tiene una tarea Una misión Muy importante De cara Al pueblo Entre más difícil Sea la maternidad Más importante Es el hijo Y la misión De este Aquí muchos De ustedes Son mamás Y Seguramente Ya están pensando ¿Cuál es el embarazo Más difícil Que han tenido? Bueno Pues ese hijo Ese hijo Fruto del embarazo Difícil Verán Y ustedes Mismas lo saben Que tiene una tarea Muy importante De cara Al pueblo Según la misión Del hijo Es la madre Entre más Importante Es el hijo Más relevante Es la madre En cuarto lugar Ahora voy a hablarles De unas madres Ejemplares La Biblia Habla de Pues Da muchos datos Respecto de la maternidad Pero Yo escogí Algunas Algunas mujeres Pues que son Como No solamente Simbólicas Sino que son Ejemplares Ejemplares Estas madres Y voy a hablarles De algunas Sus características Así Ejemplares Por su Que las hace ejemplares Las virtudes Que las hacen ejemplares De cara al pueblo La primera Es Yoquébet Yoquébet Ella es madre Imagínense Madre De Moisés El gran libertador De Egipto Yoquébet Esta mujer También Tiene tres hijos Bueno Moisés Aarón Aarón El primer Gran sumo Sacerdote Del pueblo De Israel Y María Profetiza Del pueblo De Israel O sea Imagínense Una madre Con tres hijos De esta categoría Una profetiza Un sumo Sacerdote Y el gran Libertador Del pueblo De Israel Moisés Esta mujer Yoquébet Ella salvó a Moisés De la muerte injusta De los primogénitos Poniéndole en un canasto Se recuerdan El faraón dijo Todos los niños Nacidos de los hebreos Muerte A las mujeres Déjenlas con vida Y entonces La madre de Moisés Ella Por supuesto Que sabe que Moisés Está destinado a morir Y entonces Ella se arriesga A su niño Lo pone en el río Lo pone en el río En una canastita Pero también La mujer Lista Inteligente Y lo pone En los Jumcos Cerca De donde se va A bañar La hija del faraón Ya sabemos la historia Que la hija del faraón Precisamente Llega a bañarse Y oye que un niño Llora de los jumbos Y pues ahí va a buscarlo ¿No? Y resulta que Un niño En una canasta Y entonces Ella Ella interpreta La hermana del faraón Ella interpreta Que este niño Se lo manda a Dios Porque ella tampoco Podía tener hijos Y entonces Lo adopta como su hijo Pero claro Más allá bajito Estaba la madre De Moisés Estaba echando ojito Y estaba orejeando todo ¿Verdad? También ¿Verdad? Ya cuando la hija del faraón Llega Ve al niño Lo abraza Y dice Este es mío Y se lo lleva Ella dice Finalmente Moisés tiene vida Ya ven que cosas Hacen las mujeres Por salvar a sus hijos Cuantas cosas Entonces Yo que ven Una mujer Inteligente Muy inteligente Hace todo lo posible Por salvar a su hijo Una mujer valiente Y desde luego Muy prudente Ya ven que la historia Dice que Cuando Moisés Es Tomado por la hija Del faraón Bueno Y la hija del faraón Le da Su nombre Moisés Y Moisés Que quiere decir El salvado De las aguas Eso es lo que Quiere decir Moisés Fue salvado De las aguas Y entonces Inmediatamente La hija del faraón Es estéril Ella también No puede tener hijos Entonces Vamos a buscar Una madre Que cría A este niño Y claro Pues ahí van A buscar una madre Que lo críe Y yo que me dice Pues yo estoy Desocupado Ya este Yo lo puedo Criar Y entonces Ella misma Cría a su hijo Moisés Pero sin saber Él que es su madre Lo va a saber Años después Y allí Moisés Pues aprendió A dirigir al pueblo En el palacio De faraón Tenemos otra madre Ejemplar Que es Ana La madre del profeta Samuel Ana Ana Ella es esposa Del cana Estéril Otra vez Estéril Ana Estéril Y entonces El cana Como Ana No le puede dar hijos Pues entonces El cana Toma a otra mujer Llamada Penina Y entonces Penina Ella sí le da hijos Al esposo Y entonces Penina Está también Canejilla Dice que diario Se burlaba Y humillaba A Ana Porque no podía Tener hijos Y entonces Pues Ana No dejaba de llorar Por sufrir Porque ella No podía Tener hijos Es humillada Pero Ana No deja de orar A Dios Para que le conceda Ser madre Y Ana Le dice a Dios Si tú me das Un hijo Yo te lo voy A consagrar a ti Que sea para ti Y dice la Biblia Dios escuchó La oración de Ana Y entonces Ella finalmente Concibe A un niño Este niño Le va a poner Shamael Shamael Samuel Que quiere decir Dios Escuchó Mi oración Dios escuchó Mi voz Y eso significa Samuel Y entonces el niño Nace Y cuando ya Este El niño nace Cuando está ya Un poquito crecillito Ana agarra al niño Y se lo lleva Al sacerdote Y le dice mira Este es el niño Que yo le prometí Darle a Dios Y lo deja en el santuario Y este hombre Va a ser El profeta Samuel El grande Hacedor de reyes Porque Samuel Él va A ungir A dos reyes De Israel Entonces El grande El grande Hacedor de reyes Shamael Un Hijo Nacido Fruto de la oración De la madre Fruto de las lágrimas De la madre Y de la Y de la bendición De Dios Tenemos otra mujer También madre Un poquito especial Esta mujer Pero finalmente madre Betsabe ¿Se acuerdan? Betsabe También Una mujer Muy hermosa Casada Con un Hombre Con un guerrero Que se llama Urias 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 Ella está casada Con Urias Y pues un día El rey David Se sube A la torre De su palacio Y de ahí Se ve Muy bien El torrente Cedrón Ve que se están Bañando Las mujeres Se echa Su taco De ojo El rey David Desde allá Y entonces Desde arriba De la torre Él ve A una mujer Muy hermosa Llamada Betsabe Y entonces Pues la manda Llamar al palacio Y Y pues se da cuenta De que es una mujer Casada Con uno de sus soldados Y las cosas Se complican Sin embargo El rey David Bueno Esa noche Durmió con ella La mujer quedó Embarazada Y en ese momento Pues ella se convierte En una adúltera Y el rey en una adúltera Lo que hace El rey David Es Él Lo que quiere Es Pues quedarse Con la mujer Y entonces Hace lo posible Por eliminar A uno de sus valientes A uno de sus soldados Y pues si Finalmente lo logró Trajo a Urias Del campo de batalla Lo emborrachó El rey David Comió Y bebió con él Lo mandó a dormir A su casa Y Urias Tan borracho estaba Que no alcanzó a llegar Se quedó a dormir Ahí en el palacio Le dicen a David Pues que Urias No se fue a su casa Entonces el rey Lo manda a llamar otra vez Y le dice Bueno mira Pues yo quería Darte unas vacaciones Sobrepagadas Pero pues no quieres Pues entonces Pues regresa Del campo de batalla Llevan esta carta Al Al jefe del ejército Y la carta decía Pon a Urias En lo más fuerte De la batalla Y cuando salga El enemigo Déjenlo solo Para que lo maten Y Urias llevaba En su mano Su sentencia de muerte Dada por su amigo El rey David Con la finalidad De quedarse Con su mujer Una alta traición De David El rey Y así fue Así fue Por eso el niño Que nació De este primer embarazo De Betsabe Dios le dijo Al rey David Ese niño Va a morir Sin remedio Por tu culpa El rey David Hizo penitencia Se acostaba En el piso Con sayal Se echaba ceniza En la cabeza Y Dios dijo Morirá Sin remedio Y el niño murió Y entonces Después la mujer Betsabe Ya ahora Sigue a esposa Legítima de David Concibe Y da a luz Otro hijo Que se va a llamar Salomón Salomón Y este Este niño Salomón Va a ser El rey Más sabio Que así ha pasado A la historia El rey de Salomón Entonces Otra madre Otra madre Como su maternidad Esta no es estéril Pero es casada Ya ven que les decía Que la maternidad Entre más difícil Y entrincada sea O sea Los hijos Tienen una misión Distinta Y por lo tanto La grandeza De la madre Entonces Madre De Salomón Betsabe Otra mujer Este Madre Ruth La Moabita Con su muera Noemí Ya ven que son Dos mujeres Que tienen que irse A otro país Por una hambruna Quedaron viudas Las dos Noemí Ya después de que Se quedó Sin sus hijos Que murieron Les dice A dos de sus Nueras Les dice Oigan Váyanse con sus padres Ya Mis hijos murieron Yo soy viuda Yo me voy a regresar Con mi familia Este Ustedes Regresen Con sus padres Y Ruth Una de las De las nueras Le dice No Yo me quedo Contigo Con esta frase Le dice Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Y se va Con la Y se va Con la suegra Imagínense Que está Está bonito Porque Como se quiere La suegra Con la nuera ¿No? Caso bíblico Caso bíblico Este Tienen una Muy buena Relación Y entonces Las dos mujeres Se regresan Y claro Se regresan ellas Las dos Muy empobrecidas Se regresan A trabajar En los campos De Belén A trabajar En los campos De Belén Ruth Pues es una Muy buena mujer Este Finalmente Vos Un hombre De De Belén Se enamora De la mujer Y se casó Con ella Entonces Ruth Ella va Va A tener Este también Hijos Un hijo Que se llama Obed Y de aquí Va a venir La descendencia Del rey David La descendencia Del rey David Y entonces En agradecimiento Ruth Una vez que se casa Queda Da luz A su A su niño Y entonces Ella con un gesto De amor De humildad Y de agradecimiento Una vez que nace Su niño Se lo entrega A la A la suegra Para que ella Lo crie Y lo eduque Como si fuera Su hijo Y entonces Noemí Ella educa Al niño Al niño Como si fuera Su propio hijo Y entonces Noemí Se va Va a ser ella La maestra Del niño Obed Sí Va Ella va a ser La madre Y le va a enseñar Este precisamente Amar Al Dios Verdadero Entonces Dos mujeres Madres Con un carisma Muy especial De educadoras Después Quiero hablarles También de una madre Muy pero muy especial Que es Este La La madre De De siete hijos Que es La madre De los macabeos De los macabeos Una mujer Este Realmente Muy ejemplar De hecho Les voy a leer Algunos versículos Que hablan De la valentía De esta mujer Viene la persecución De Antíoco Cuarto Epífanes Donde Obliga A todos los Israelitas A Los obliga A dos cosas Los obliga Primero A que Adoren una imagen Del rey Como si fuera Dios Y los obliga A comer carne De puerco Prohibida Por la ley De Moisés Entonces Los israelitas Se van A revelar En contra de esto Algunos Claro Unos se aceptaron Y lo hicieron Otros se revelaron Entonces Esta mujer Dice El libro De los macabeos El segundo libro De los macabeos Dice que En un día Dice Arrestaron A la mujer Con sus siete hijos Para obligarlos A comer carne De puerco Y dice Que la carne De puerco Se las metían En la boca Para que se la comieran Y ellos La escupían Querían Que ellos Se arrodillaran Delante De la imagen Del rey Para que lo adorara Y ellos No doblaron La rodilla Entonces El rey Lo que hizo Fue Dice El libro De los macabeos Dice Eran forzados Y flagelados Con azotes Y nervios De buey Para obligarlos A comer carne Carne de cerdo Entonces Los se empezaron A golpear Y como No se doblaban Por los golpes Entonces Empezaron Con el Con el mayor Le cortaron La lengua Y después Lo metieron En un caso De aceite Hirviendo Y ese fue El primero Y como El segundo No quiso Lo mismo Y así Sucesivamente Hasta que Llegaron Al último Joven Que era Un adolescente Un adolescente ¿Qué pasó Con este Con este Muchacho Dice Dice Allí Dice La Biblia Admirable De todo Punto Y digna De glorioso Recuerdo Fue Aquella Madre Que Al ver Morir A sus Siete Hijos En el Espacio De un Solo Día Sufría Con Valor Porque Tenía La esperanza Puesta En el Señor Animaba A cada Uno De ellos En su Lenguaje Patrio Es decir En arameo Esa era Su Perdón En hebreo Su lengua Patria Porque todos Hablaban Arameo Entonces Ella les Hablaba En hebreo Ella les Hablaba En hebreo Dice Llena De generosos Sentimientos Y estimulando Con ardor Varon Sus reflexiones De mujer Les decía Yo no sé Cómo Aparecisteis En mis Entrañas Ni fui Yo Quien Os regaló El espíritu Y la vida Tampoco Organicé Yo los elementos De cada uno Pues Así El creador Del mundo El que Modeló Al hombre En su nacimiento Y proyectó El origen De todas las cosas Os devolverá El espíritu Y la vida Con misericordia Porque ahora No miráis Por vosotros Mismos Por amor A sus leyes Antíoco Creía Que le despreciaba Y él sospechaba Que eran Palabras Injuriosas Mientras El menor Seguía con vida No sólo Trataba De ganarle Con palabras Sino Hasta con juramentos Le prometía Hacerle Muy rico Y feliz Con tal De que Abandonara Las tradiciones De sus padres Le haría Su amigo Y le confería Altos cargos Pero Como el muchacho No le hacía Ningún caso El rey Llamó A la madre Y la invitó A que aconsejara Al adolescente Para salvar Su vida Tras de Instarla Él Varias veces Ella aceptó Persuadir A su hijo Se inclinó Sobre él Y burlándose Del cruel tirano Le dijo En lengua patria O sea Le dice A su A su niño A su adolescente Le dice Hijo Ten compasión De mí Que te llevé En el seno Por nueve meses Te amamanté Por tres años Te crié Y te eduqué Hasta la edad Que tienes Y te alimenté Te ruego Hijo Que mires Al cielo Y a la tierra Y al ver Todo lo que hay En ellos Sepas que a partir De la nada Los hizo Dios Y que también El género humano Ha llegado así A la existencia No temas A este verdugo Antes bien Mostrándote Digno De tus hermanos Acepta la muerte Para que vuelva yo A encontrarte Con tus hermanos En la misericordia En cuanto ella Terminó de hablar El muchacho dijo ¿Qué esperáis? No obedezco El mandato del rey Obedezco Los mandatos De la ley Y A nuestra Dada Dada a nuestros padres Por medio de Moisés Y tú Que eres el causante De todas las desgracias De los hebreos No escaparás De las manos De Dios Y mataron Al adolescente Termina este relato Diciendo Por último Después de los hijos Murió También la madre Es decir También a ella La mataron Entonces La madre En espacio De un solo día Vio morir A sus siete hijos Por permanecer Fieles A la ley De Moisés Cuando faltaba Pues el menor Ella Aconseja Al adolescente A que sea Fuerte A que entregue La vida Y bueno La reflexión Con respecto A esta madre Es Ella Sufría Con valor Dice Porque tenía Puesta La esperanza En Dios Animaba Animaba Llena De generosos Sentimientos Y Y esta madre Tiene la peculiaridad De unir Al amor Maternal Al amor Nacido De las entrañas Une A este A este amor Maternal El valor Viril Porque es valiente Ante el dolor Ante la muerte Y valiente También Precisamente Ante el rey A los injustos Entonces Una Una madre Diríamos que Una madre Que une El amor Maternal A la fuerza Viril Precisamente Para poder Llevar Adelante Este Su tarea Como madre Y educadora Son Son unos ejemplos De unas madres De unas madres Como ellas Se desempeñaron El El quinto La quinta reflexión Son Las madres Y la sabiduría Muchas madres Han obrado Con nobleza Muchas Así lo dicen Así lo dicen En los libros De la Biblia Dicen muchas madres Que han obrado Con nobleza El respeto Y amor a los padres Es fundamental Fundamental La ley de Moisés Dice que un hijo Que no obedece A su padre Y a su madre Ha de ser castigado Aquí dicen No, no puede ser posible Que se les falte El respeto A los padres La enseñanza De los padres Forman Y forjan A los hijos Así aparece En la ley De Moisés La ley De Moisés Entonces Las enseñanzas Forman Y forjan A los hijos Una madre Ascendosa Su valor Supera A todas Las joyas El corazón De su marido Confía Plenamente En ella Dios 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 forma Desde el seno materno A los grandes hombres Así Aparece en los salmos Y así escoge Al profeta Jeremías Desde el seno materno Desde el seno De una buena madre Ahí Dios Pone Forma Y forja A los grandes hombres Desde el seno materno Como uno A quien su madre Consuela Dice Dios Así Los consolaré yo Y en Jerusalén Ustedes serán consolados Bueno Entonces Este tema De la maternidad De Recibir consuelo Ayuda Comprensión Es un tema Totalmente presente Y como que se identifica A la madre Con el consuelo Con Con la esposa Escucha Está totalmente relacionado Porque cuando el pueblo Sufre el destierro Entonces Se toma la figura De la mujer Para decir Así Como una madre Consuela a sus hijos Así Dios Consolará A su pueblo Tomando como ejemplo La mujer Un hijo Es como una flecha En una aljaba Dice Cuando un hombre Pelee en la plaza Con su enemigo ¿Quién lo va a defender? Sus hijos Sus hijos Y entre más hijos Tenga Más defensa Tiene Y más poderoso es Entonces Dice Los hijos Nacidos En la juventud Los hijos Nacidos De De la mujer Son como flechas En una aljaba En una aljaba Es decir Son defensa Son seguridad Son paz Al rey Lemuel Este rey Lemuel Su madre Le enseñó La profecía Y le enseñó A gobernar Y la madre Le decía Al rey Lemuel Le dice Mira hijo No das tu fuerza A las mujeres Ni Tus caminos Ni andes Por caminos Para destruir A reyes La violencia No Dice No está bien Que un rey Se dedique A beber Vino Y cerveza Los eran los consejos De la madre Y entonces Ella Le enseñó A su hijo Al rey Lemuel Le enseñó A gobernar Como debía Él Conducirse En la vida Palabras De una madre Hay otro texto Realmente muy bonito Ya en alguna ocasión Lo he compartido Con ustedes Ahora solamente Lo cito De modo general Un texto Del profeta Oseas Donde Dios Toma Como Figura El amor De una madre Para hablar De su amor Generoso Descompasado Y compasivo Por su pueblo Y dice El profeta Amos Perdón El profeta Oseas Dice Yo enseñé A mi pueblo A caminar Tomándolo De la mano Dice Yo lo abrazaba Con cuerdas De amor Dice Lo besaba Apretándolo Contra la mejilla Le daba De comer En la boca Y dice Y apenas Lo miraba Se estremecían Dentro de mí Mis entrañas Se convulsionaba Mi amor Por ti Entonces Dios Para hablar De su amor Para hablar De su cariño Recurre A la figura De la mujer Entonces El tema De la maternidad No solamente No solamente Está presentada De una manera Física Si no es motivo De reflexión Dentro De todo El caudal Sapiencial Del pueblo De Israel Y entonces La mujer Siempre siendo Ensalzada Por su capacidad De educación Y su capacidad De ser madre Sexto punto La madre De las madres La madre De las madres Es María De Nazaret La madre De las madres Una muchacha Una joven Cuando el ángel El Gabriel La va a visitar Le dice María Es que tú Estás llena De gracia Dice El Señor Está contigo Ella ya estaba Desposada Para casarse Con José O sea José Había hecho Una buena elección Sabemos en la Biblia También que José era Un buen muchacho Un muchacho Santo Ya ven que Ya hemos hablado También de La figura De San José Y María Bueno pues Una Una muchacha Realmente O sea Llena de gracia Que le diga Que el ángel Le diga Estás llena de gracia Y el Señor Está contigo Híjole Desposada Con José De la casa Del rey David O sea Descendientes Del rey David O sea Que son Ellos son Descendientes De descendencia real Su nombre Es Mirjam Mirjam Que quiere decir Princesa de Dios Eso es lo que quiere decir María Princesa de Dios Aquí seguramente Hay muchos Que se llaman María Y quiere decir Eso Princesa de Dios El ángel Le dice Has hallado gracia Y favor Ante Dios Y le dice Vas a concebir En el seno Y darás A luz Un hijo A quien Pondrás Por nombre Jesús A quien Pondrás Por nombre Yeshua Y Yeshua Quiere decir Salvación O sea ¿Cómo se va a llamar Tu niño? Yeshua ¿Y qué cosa Quiere decir Yeshua? Salvación Pero ya ven Que notas Este Cuando los romanos Ellos llegaron Allá A Israel Ellos escuchaban Que la gente Le decía No le Le decían Yesu Yesu En lugar de decirle Yeshua Está muy largo Entonces de cariño Le decían Yesu 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 Y entonces Este Yesu Traducido En latín Es Yesus Y ahí viene La palabra Jesús Viene de Yeshua Entonces le dice Le vas a poner A tu niño Yeshua Pero aquí El ángel Le dice Vas a concebir En el seno Y vas a dar A luz Es decir Vas a ser madre María le dice Bueno ¿Y cómo va a ser eso? Le dice Ah pues es que Mira El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubría Con su sombra Es decir Tu embarazo Tu El seno fecundo Es obra de Dios Y entonces María responde Yo soy La esclava del Señor Cumplas en mí Lo que tú me has dicho Hagas en mí Tu palabra Y entonces Ella Se convierte En La madre Más bendecida ¿Por qué? Porque Al ser elegida Por Dios La hace ser La más bendecida Por ser Madre del Hijo De Dios La hace ser Más bendecida Por su embarazo Ser obra Del Espíritu Santo La hace ser La más bendecida Y por eso Decimos que María de Nazaret Es La madre De las madres Y fíjense Cómo su grandiosidad Está por el Hijo Ella Es la madre Más admirada Hablamos de María de Nazaret Y todo Hablamos de Admiramos Pues Su postura Ante la vida Es la mujer Más admirada Por el hecho De su maternidad Imagínense Todavía no está casada Y cómo va a quedar Embarazada Problemas Para la maternidad Ella es la más admirada Por el hecho De su Hijo Es el Hijo De Dios Ella es la más admirada Por su valentía Cómo dijo Que sí A pesar de unas Incustancias Tan complicadas Y sin embargo María de Nazaret Su maternidad Fue Muy silenciosa En la vida De su Hijo Ya ven que Jesús Actúa en la vida Pública Y María de Nazaret No anda detrás De Él Hay solamente Muy pocas ocasiones En las que Se cita que María de Nazaret Anda junto a su Hijo Aparece en las bodas De Caná Después Cuando Este Van a buscar A Jesús Porque le fueron Así a María de Nazaret Le dijeron Oye tu Hijo Se hizo loco Y entonces Ella va a buscar Al Hijo Con unos parientes Y después A María de Nazaret La vemos Al pie de la cruz O sea Tres veces Y después A María de Nazaret La vamos A ver precisamente En medio De la comunidad Del resucitado Y fíjense que A mí me gusta Pensar mucho Esta parte ¿Dónde quedó María de Nazaret? Uno dice ¿Dónde quedó María de Nazaret? La última vez Que hablamos De María de Nazaret Es En la comunidad De los discípulos De Jesús Resucitado O sea ¿Dónde quedó María de Nazaret? En la iglesia ¿Dónde quedó María de Nazaret? Quedó Junto Con aquellos Que creen Que Jesús Resucitó Allí quedó María de Nazaret Entonces La madre De las padres Séptimo Séptimo punto Voy a hablarles Ahora de algunas Mujeres Este Del Nuevo Testamento La primera De ellas Es Elizabeth Ella es Esposa de Zacarías Mujer muy Devota Y piadosa De avanzada Edad Y Estéril Para variar Un poco Y estéril Es prima De María de Nazaret Ella es prima Dios Le promete A su esposo Un hijo Pero igual ¿Cómo le vamos A dar un hijo Si esta mujer Es avanzada De edad Y es estéril Y sin embargo Ella concibe A pesar de todas Estas cosas Y Fíjense que Lo grandioso De Isabel Dice que Cuando nació Su niño Cuando nació Su niño Ya ven que El esposo Por no haberle Querido a Dios Se quedó mudo Zacarías Y cuando nació El niño Le dijeron Bueno ¿Y cómo Le vamos a poner El niño? La mujer Dijo Juan Y a ver Dile a la mujer Que no ¿Cómo se va a llamar? Juan Y le dijeron Ay pero pues ¿Cómo que Juan? Pregúntele al padre Pues por señas ¿Cómo le vamos A poner al hijo? Pues no habla Pide una tablilla Y escribe Juan Es su nombre ¿Quién lo escogió? Elizabeth Bueno entonces Juan es su nombre Entonces este niño De hecho este niño Es Juan el Bautista Es Juan el Bautista Y aquí la Bueno la grandeza De esta mujer Radica en que Ella Isabel Fue La primera La primera Es la persona En reconocer Que Jesús Está en el seno De María Y que Él es el Mesías Esperado Isabel es la primera Ya ven que cuando Llega Isabel Le Cuando llega María Con Isabel Le dice ¿De dónde Que la madre De mi Señor Venga a verme? Ella es la primera En reconocer Que el hijo De la Virgen María Es el Señor El Salvador Isabel Su hijo Juan Fue el último Profeta del Antiguo Testamento Y el primer Profeta del Nuevo Testamento Porque a Juan Le tocó presentar A su primo Juan el Bautista Dijo Ese que va allí Él es el Cordero De Dios El que quita El pecado del mundo Síganlo a él Que humilde De Juan Entonces Ahí tenemos Otra mujer Madre Muy piedosa Devota Con su hijo En las manos Con este hijo Profeta Y Este Muy sensible A Dios Lo reconoce Tenemos otra mujer Salomé Ella es La madre De los hijos De Zebedeo Sus hijos Son Santiago Y Juan Ella sigue A Jesús Desde Galilea Desde que Jesús Apareció en Galilea Ella lo va a seguir Hasta la cruz Porque aparece Salomé En todo el trayecto De la vida De Jesús Va a aparecer ella En el grupito De las mujeres Sus hijos Santiago y Juan Siguen a Jesús Ella también Lo sigue Y fíjense que curioso De Zebedeo No sabemos Posiblemente Zebedeo También anda En el grupo De Jesús Pero Juan Santiago Y la madre Si anda Con Jesús Salomé Ella está Al pie De la cruz De Jesús Estuvo también En el grupo De las mujeres Que fueron A buscarlo A la tumba El día de la resurrección Y pues ella Lo vio vivo Y resucitado Ella quería Lo mejor Para sus hijos Se acuerdan Que un día Llegó con sus dos hijos Ahí los lleva Uno de cada lado Y se los lleva A Jesús Y le dice Maestro Concédeme una cosa Que te voy a pedir Que deseas Le dice Jesús Concédeme que estos dos hijos Míos Se sienten Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda En tu reino Y Jesús le dice Mujer Pero no sabes Lo que pides Y les pregunta Oye muchachos Y ustedes Podrán beber el cáliz Que yo voy a beber Y si podemos Y le dice Jesús Pues podrán beber el cáliz Pero eso de sentarse A mi derecha A mi izquierda A mi no me toca concederlo Pero O sea Aquí lo que vemos Es la mamá Ella hace Todo lo posible Porque sus hijos Estén en buen lugar Seguramente Ella los animó Mucho a seguir A Jesús Lo que ella misma Seguía A quien ella misma Seguía Y De ella Debió de haberles contado Como estuvo La pasión de Jesús Y como fue la cruz Porque acuérdense Que los discípulos Ellos no estuvieron Pero las mujeres Sí Y ahí estaba Salomé Tenemos otra mujer Otra mujer Muy interesante Esta mujer Se llama Eunice Eunice Ella es Ella es Madre De Timoteo Timoteo Un muchacho Jovencito Este muchacho Jovencito Se hizo Se hizo muy amigo De Pablo De Tarso Y entonces Pablo Lo invitó A que se uniera Al grupo evangelizador Y pues Pues sí Su papá Era griego Su mamá Es hebrea Pero aquí El papel fundamental Que se lo llevó Es la abuela Y la abuela Se llama Loida Loida Pues San Pablo Escribe ya Cuando está preso En Roma Él escribe A Timoteo Y le dice a Timoteo Le dice Timoteo Vente a brisa A verme en Roma Porque ya me sentenciaron Pronto voy a morir Dice Haz lo posible Por venir pronto A verme Porque si no Ya no nos vamos a ver Pablo quería muchísimo A este muchacho A Timoteo Y le escribe Y le dice Timoteo Dice Te recuerdo mucho Recuerdo tu fe sincera Dice La fe Que te enseñó Tu abuela Loida Tu abuela Dice Y que Desde luego Recibiste De tu madre Eunice Pero Loida La abuela Ella Enseñó la fe A su hija Eunice Y el nieto O sea Las abuelitas Tienen un papel Ya ven que ahora Vamos Les dice a los niños La mamá Les dice Oye hijo Esto y esto No Ahí viene la abuelita Oye hijo Mira que esto Y que el otro Si abuelita Este La El papel De la De la abuela Loida Vean la transmisión De la fe Fue fundamental La que sincera De loida Y de unirse La transmitieron A timoteo Desde niño Y él fue un verdadero Discípulo de jesús Amigo personal De pablo Bueno tenemos otra madre El Otra madre La biblia Así le dice Madre De rufo Madre de rufo Eran Era una Una familia romana Ellos viven en Roma Y entonces Pablo Les escribe A los romanos Y les dice Salúdame A la madre De rufo Escogido Del señor Y dice Pablo Yo la considero Como mi propia Madre Imagínense Para que Pablo Considere A la madre De rufo Como su propia Madre Quiere decir Que esta madre De rufo Era Una Grande mujer Una 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 gran Gran madre Finalmente Para acabar Estas mujeres Del Nuevo Testamento Les hablo De una Otra mujer Ana Hija de Fanuel De la Tribu de Hacer Dice Era una Mujer Muy anciana Profetiza Y que vivió Siete años Casada Y ya ven Que a ella Le tocó Tener a Jesús Chiquito En las manos Y a ella Le tocó Presentarlo A Dios En el Templo De Jerusalén El día Que lo llevaba María y José Que lo llevaban Al templo Entonces Esta Esta Anciena Ana Hija de Fanuel Mujer Madre Casada Y pues No tiene hijos Y entonces ¿Quién es el hijo Que lleva en sus brazos? Pues Jesús Es su hijo Bueno Finalmente La La última mujer Que vamos a ver Es La La madre Apocalíptica Hay una mujer Apocalíptica Una mujer Madre Esta es una mujer Celeste Celeste Aparece en el cielo Vestida del sol Coronada de estrellas Con la luna Con la luna Bajo sus pies Está Encinta Va a ser madre Y grita Con los dolores Del parto Y los tormentos De dar a luz Está Una visión En el cielo Pero frente a ella Aparece un dragón rojo Que se detiene Delante de la mujer Para demorar A su hijo En cuanto Nazca El hijo Nace Y es arrebatado Hasta el trono De Dios La madre A ella Esta mujer Se le dan Alas de águila Para que vuele Al desierto Lejos del dragón Donde será Alimentada Por Dios Y luego Fíjense El dragón Despechado Se fue Hacia la guerra A los hijos De la mujer Esta frase Como que no me gusta Mucho Porque Dice El dragón Despechado Ya que no puso Pudo contra el hijo De la mujer Entonces se va a hacer La guerra A los otros hijos Esta mujer Vestida del sol Coronada De estrellas Esta mujer Es la iglesia Es la iglesia La mujer apocalíptica Esta es la iglesia Esta mujer Que está encinta Y que Da Da a luz A sus hijos Da A luz A Cristo A Cristo Al varón Que rige Con cetro de hierro Las naciones Los hijos De la iglesia Los hijos De esta mujer Celeste Son los Bautizados A quien el dragón Persigue Y hace la guerra Por eso le decía Que no me gusta Tanto esta frase Que el dragón Se fue a hacer En la guerra Porque Se fue a hacer En la guerra A los hijos De la iglesia Los que son Bautizados Fue a hacer En la guerra Entonces La primera interpretación Diríamos Esta mujer apocalíptica Es la iglesia Que da a luz Que forma A Cristo En su seno Y que lo da A luz Al varón Que ha de regir A las naciones Pero También desde el siglo I Esta mujer Es la figura De María De María de Nazaret Que ella engendra En su seno A Cristo En su seno A Cristo Y que lo da Precisamente a luz Al varón Que ha de regir A todas las naciones Y Esta es una Pues la iglesia Es una madre Feliz de hijos Porque cuantos hijos En la iglesia Son nacidos Y Y los hijos De la iglesia Están destinados A gobernar El mundo A gobernarlo Con justicia Y con paz Y aquí Bueno solamente Quiero hacer esta Consideración Que a mi me parece Realmente Muy bonita Muy importante Miren En la iglesia Existe un lugar Muy bonito En todas las parroquias Ese es La pila bautismal La pila Y la pila bautismal Ese Es El seno Materno De la iglesia Porque en la pila Bautismal Allí nacen Los hijos De la iglesia Acuérdense Cada quien De ustedes Donde nació Donde está la pila Donde fueron Bautizados Y Bueno Pues vayan a verla Vayan a ver la pila Vayan a verla Y ustedes digan En esta pila Yo Aquí nací Aquí nací Aquí me hice Hijo de la iglesia Porque en el momento En que uno nace En el momento En que uno recibe El bautismo Entonces En ese momento Uno tiene una herencia Y la herencia Que tienen los hijos Nacidos de la iglesia Es El cielo Entonces Desde el momento En que nosotros Nacemos Tenemos Como herencia El cielo Concluyo Pues ¿Qué hay que hacer Ante La figura De la mujer Madre? ¿Qué hay que hacer? Aquí hay muchas mujeres Que son mujeres Pero también son Hijos También son Hijas Y todos Somos hijos De una mujer Todos Todos ¿Qué hay que hacer? Dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se prolonguen En la tierra Ah, qué bonito, ¿no? O sea, el amor A los padres Dice Prolonga La vida De una persona En la tierra Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Y sigue diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Para que te vaya bien Yo he escuchado Como sacerdote Este Frases muy amargas De gente Que dice Yo no me siento bien Porque me maldijo Mi madre O sea, imagínense Llevar una maldición Sobre una persona Una maldición Que pesa Y del labio Y de la madre Caray El hijo sabio Alegra Al padre El hijo necio Es tristeza Para una madre Y esto Pues No Ustedes mamás Lo saben Por su propia experiencia Un hijo necio Es tristeza Para una madre Son lágrimas De una madre Y dice la Biblia Oye hijo Oye hijo La instrucción De tu padre Y no abandones Las enseñanzas De tu madre Porque son guirnalda Para tu cabeza Y un collar Para tu cuello Las enseñanzas Las enseñanzas De una madre Dice Son guirnaldas En tu cabeza Y son joyares En tu cuello O sea Son joyas Son perlas Las palabras De una madre Y dice Y dice Y dice Libro de los proverbios Pero el niño Consentido Avergüenza A su madre El niño Consentido Y por eso Dice El libro De los proverbios Dice Si ciertamente Dice Son los hijos Pero hay que corregirlos Dice Hay que corregirlos Aunque duela Dice Porque un hijo Consentido Diríamos Hoy lo diríamos Un hijo berrinchuto Un hijo rebelde Dice Es vergüenza De una madre Porque ya ven Que lo primero Que uno dice es ¿Y quién es su mamá? Luego, luego Cuando un niño Se porta mal Dice ¿Y quién es su mamá? Y cuando un joven Se porta mal Dice ¿Y dónde están sus padres? Lo primero Dice Dice La carta a los hebreos Dice Por la fe Algunas mujeres Recobraron Resucitados A sus muertos Por la fe Entonces Las madres Se alaban Por la fe Y entonces Aquí les cito El caso De la viuda De Zareta Acuérdense Aquella mujer Que muere A su niño Y Y antes Y antes De morir El profeta Elías Le dice Mujer Dame un vaso De agua Y un pedazo De pan Y la mujer Le dice Te juro Por Dios Que me queda Un puñito De harina Y tantito aceite Y dice Voy a hacer un pan Nos lo vamos a comer Mi hijo Y yo Lo vamos a morir Porque no hay Iba tres años Y medio Que no Yo bien Y el profeta Le dice Haz el pan Pero me lo traes Para que yo Me lo coma Primero Y así Le hizo A la mujer Muere el niño Y le dice Mira El niño Ya se murió Y el profeta Sube A donde está El niño Entendido Y lo resucita Y le dice Mira Que crees Aquí está Tu niño Por la fe La fe De las mujeres La fe Y el caso De la viuda De Naim Si acuerdan Que van a enterrar A su hijo Un joven Dice que es un joven Y la madre Pues va a echar Un mar De lágrimas Y Jesús Se encuentra A la caravana Fúnebre Y le dice Pues porque tanto Ya se murió Era hijo único De la viuda Entonces la mujer Perdió al marido Y ahora pierde el hijo Y es doblemente pobre La mujer Pierde al marido Y pierde al hijo Y entonces Jesús Le dice No pues bájenlo Bájenla Al féretro Y dice que Jesús Toca al féretro Y toma al joven En la mano Y lo levanta Dice Inderiatamente El joven Abrió los ojos Se puso a hablar Y Jesús Se lo entregó A su madre Escena realmente Conmovedora La niña De doce años La hija de Jairo Muerta la chiquita Y Jesús se acerca A la niña Muerta Y le dirige Estas palabras Talitacum Que quiere decir Óyeme niña Levántate Y dice Él se la entregó A sus padres A sus padres Viva Entonces La fe La fe Hace resucitar La fe De las madres Hace resucitar A los muertos O sea La vida Vean como la mujer Está muy relacionada Siempre con la vida Siempre Siempre La maternidad De los hijos Entonces Siempre La madre Por su fe Que es fuerza Sabiduría Generosidad Y valentía Entonces Diríamos que En pocas palabras Que como que Tres cosas Nosotros recabamos De la mujer Madre Maternidad Con bendición Educación Y Fe Esta Es la mujer Bíblica Esta es La mujer De la Biblia Y Y termino Con este último Pensamiento Que A mi me parece Pues fundamental Dios Para hablar De su amor Dios Para hacernos Entender El amor Que el nos tiene De padre Para nosotros Que somos su pueblo Y sus hijos Para hablar De De su amor Fuerte Contundente Y claro Dios utilizó Una figura Y la figura Para hablar De su amor Es La mujer Madre Y les pongo El último ejemplo La parábola Del padre Misericordioso Cuando el hijo Chiquillo Se va Se va Gasta todo Se porta mal Cuando el muchacho Viene Arrepentido Entonces Hay una cosa Muy interesante Dice que el padre Lo vio de lejos Y cuando el padre Lo vio de lejos Se enterneció La Biblia dice Que se enterneció La palabra griega Para hablar de esto Dice Al padre Se le movieron Las entrañas Las entrañas Las entrañas Y moverse Las entrañas A una persona Solamente Se mueven Las entrañas Cuando una mujer Da a luz Entonces El padre Que ve Venir a su hijo Pecador Flaco Con olor A puerco Lleno de pecado Pero arrepentido Entonces El padre Se le mueven Las entrañas Es decir El padre Lo hace de nuevo Lo forma de nuevo Lo forja de nuevo Hace de él Una nueva persona Es decir Lo da A luz Y por eso Las acciones Del padre Una vez que Que se acerca Al muchacho ¿Qué hace el padre? Lo primero es Se le mueven Las entrañas Corre Lo abraza Lo besa Lo viste Le pone un anillo En el dedo Sandales en los pies Y hace una fiesta Todo esto Es lo que hace Una madre Cuando nace su hijo Cuando nace un hijo Lo primero que hace La mamá es Mirarlo Abrazarlo Besarlo Vestirlo Adornarlo Ya ven que Las mamás dicen ¿Es niña? Si Póngale sus aretes Póngale sus aretes Adornarlo Y después De que todo eso Pasa Dice Ahora sí Vamos a hacer La fiesta Entonces Dios Para hablar De su amor De su cariño Ha ocupado La figura De la mujer Madre Es decir No es que una madre No es que Dios Imite a una madre Sino una madre Imita El amor Entrañable Y cariñoso De Dios Para con nosotros Para con nosotros Que somos un pueblo La misión de ser madre Es transmitir la vida Es educar la vida Es preparar la siguiente generación Pero también el papel De la mujer Madre En la Biblia Es ser una imagen nítida Y un reflejo claro Del amor de Dios Animo pues a ustedes mamás Porque ustedes son El reflejo nítido Del amor paternal de Dios Hacia sus hijos Hacia su familia Por eso Que Dios Las bendiga mucho A todas y cada una de ustedes Y que realmente Este amor maternal Que llevan ustedes En sus entrañas En su vida Este amor Que todos disfrutemos de ello Porque Que a gusto Es estar En los brazos De mamá Que Dios Las bendiga a todas De mamá De vaduc Documentos De mamá De mamá Gracias por ver el video